Un día 28 de enero Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Un compañero le dijo, no sería una camioneta Aperto sonriendo dijo, pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado, rojieron dos R15 Ahí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento, pero señores es cierto Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platicando con su novia, él estaba descuidado Cuando unas armas certeras, la vida le arrebataron Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros Ahí murieron diez hombres, por esos mismos motivos Puente que da tierra blanca, tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto, nunca se podrá olvidar Por mi parte aseguro, que hace falta en Culiacán